Me encuentro con Tomás Arredondo, el joven actor que va a estar protagonizando Los Buscadores. Contame acerca de tu personaje, Tomás. Y básicamente, no puedo contar quién soy, pero soy un chico de La Chacarita que estudia y vive con su mamá, con su abuela y hasta ahí. Hasta ahí, no puede dar muchos detalles, Tomás. Tomás, ¿y lo que va a implicar trabajar en una película de Tana y Juan Carlos? Mucho trabajo, es mucho trabajo. Tuvimos un proceso previo y sigue el trabajo. Es para que la película salga bien, no solo se necesita de los técnicos, que obviamente sí se necesita, pero más del actor. O sea, del actor también se necesita mucho porque si el actor medio no funciona, Claro, es un componente de todo un poco. De todo un poco. ¿Qué sentiste cuando te avisan que quedaste para formar parte del equipo de esta película? Al principio, nada, porque medio que no asimilé. Medio que no asimilé, después recuerdo que fui a ver una película, después de que me contaron todavía no sabían, o sea, me dijeron yo no. Todo una joda, eso no es no. Entonces, cuando he visto la película, medio que empecé a asimilar todo y empecé a llorar. Pero eso es detalle. Así mismo. Bueno, Tomás, mucha mer para este nuevo emprendimiento y bueno, ya veremos cómo van los días de filmación que empiezan justamente el lunes 2 de mayo. Sí.